Oye, ¿sí? Esto es raro. ¿Qué? ¿Crees que alguien plantó esas? ¿En medio de esas hierbas? ¿Y esas son, cómo se llaman? Artemisas. Sí, se usan en ciertos rituales, ¿no? Sí, rituales de convocación. Entonces, dos personas se vuelven muy exitosos hace 10 años, justo en la época en que estaban aquí, en Lloyd's. Donde casualmente hay un crucero. ¿Tú crees? Vamos a ver. Este parece ser el centro. Lotería. Debe ser tierra de cementerio. Y un hueso de gato negro. Es un trabajo serio. Con la marca especial del vudú. Para convocar a un demonio. No solo convocarlo. Los cruceros son para hacer pactos. Esas personas estuvieron haciendo pactos con demonios. Y eso nunca termina bien. Todos han visto perros. Pero no perros negros. Han visto canserveros. Perros del infierno. Y quien sea el demonio ha vuelto y está cobrando. Y esa doctora donde está corriendo... ...no lo hace rápido. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!